Este domingo 4 de diciembre, no te pierdas la Corrida Esbio Concepción desde las 9 y media de la mañana. Transmisión en directo por Canal 9 Bio Bio Televisión desde el Parque Bicentenario. Más de 6.000 inscritos. Recorridos de 2, 5 y 10K. Actividades de recreación y entretención. Inundemos de deporte y vida sana las calles de la ciudad. Corrida Esbio Concepción. Este domingo desde las 9.30 horas por Canal 9 Bio Bio Televisión. Organiza Esbio. Contigo para que vivas mejor.